bueno este es un ajuste que ustedes deben tener activar y desactivar pantalla con dos toques una forma de ahorrar batería simplemente si queremos ver la obra cómo se hace de la siguiente forma uno muy importante nos escribimos al canal y dos ingresamos por las opciones de configuración y vamos aquí a pantalla de bloqueo en este caso yo lo tengo activado toque dos veces para activar o apagar pantalla que usted los activan o lo desactivan según como yo lo tienen ustedes los tengan aquí lo dejo activado suscriban al canal comenten si sabían cómo hacer esto like y muchas gracias